hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri estamos de vuelta con las camisetas y hacía muchísimo tiempo que no grababa ningún vídeo enseñando ninguna camiseta y iba tocando ya iba tocando como prometí en la actividad del canal va a ir creciendo poco a poco y después de subir muchos cromos muchos cromos pues tocaba camiseta y la mejor manera de empezar con las camisetas de la temporada próxima aunque no haya terminado oficialmente que es la temporada 18-19 y cuando termine el mundial pues empezará la siguiente temporada pues es con unos vídeos clásicos que ya he hecho ya la temporada pasada la anterior enseñando la camiseta de la madrid y la camiseta de barcelona nuevas y en este caso tenemos aquí como veis la nueva camiseta del fútbol club barcelona una camiseta que si bien a estas alturas de temporada bueno o antes había filtraciones de cómo sería etcétera etcétera ahora los clubes están cambiando radicalmente la política con sus camisetas están copiando un poco el estilo inglés en inglaterra ya hace unos años que bueno a través de las marcas los clubes juegan el último partido de sus ligas con la camiseta que utilizarán la siguiente temporada entonces eso es algo que se está adquiriendo aquí en españa y es algo que el ya ha hecho entonces mucha novedad realmente la camiseta no es en mucha novedad no es pero el tema está en que como siempre los que sois asidos del canal sabéis que las compras que se hacen aquí siempre son económicas son compras que se hacen con aliexpress o en dhgate en este caso esta camiseta como veis aquí impecable o sea una calidad muy muy buena ha llegado aquí por unos 13 con 90 euros una cosa así o sea no llegue ni a los 14 euros esta camiseta que veis aquí ahí la tenéis voy a acercar bueno las etiquetas ya eso es una pasada porque hasta las camisetas son tal cual la camiseta original el standard fit que pone por aquí bueno no sé si se aprecia en la cámara la etiqueta con el escudo de barcelona bueno todo el resto de tecnologías tal tal bueno esto es made in china evidentemente claro bueno eso para empezar está muy bien quitamos estas etiquetas para atrás el logo de nike perfectamente el escudo del barcelona perfectamente el cuello que es una de las novedades el diseño del cuello con este color azul muy oscuro que prácticamente casi es negro el sponsor de rakuten en blanco después tiene por aquí ya la etiqueta mítica 2018 de autenticidad entre comillas entre comillas el sponsor de beko en las mangas estoy perdiendo destreza a la hora de enseñar camisetas antes se me daba mejor enseñarlas y ahora ya no tanto el sponsor de beko la manga por supuesto el parche de la liga que podría estar mejor es uno de los fallos entre comillas que le veo el parche de la liga que viene bordado y muy pequeñito pero bueno es mejorable es mejorable y luego después en la espalda por supuesto no le voy a poner iniesta porque iniesta ya no ya no va a utilizar esta camiseta sólo utilizó ese día en el último partido de liga messi como número 10 que es un jugador sabemos que messi no se va a ir del barça entonces siempre pues es jugar un poco a caballo ganador no como se pide una camiseta messi como número 10 con los números oficiales de la liga los números que son todos iguales la tipografía que es todo igual para todos los equipos el sponsor de unicef en la parte baja y novedad también la bandera catalana ahí en el cuello que es una más novedad que también veremos en las camisetas del mundial de las diferentes selecciones que tienen este añadido por aquí que es una especie de elástico porque fijaros porque estira estira en el cuello aquí también hace un poco de elástico esta bandera aquí detrás y poco más pocos detalles tiene bueno el diseño ya lo veis ya lo habéis visto anticipado ya lo habéis visto en juego viene recordado un poco las primeras camisetas que hizo nike en su contrato con el barça ya de esto de hace 20 años no y sobre todo la novedad más que la camiseta que como veis tiene unas franjas tradicionales azul y grana y mucho azul en las mangas y en los hombros la novedad viene en el pantalón de las medias que son ese color prácticamente negro que es azul muy oscuro que es un poco el homenaje a esa equipación que utilizaban no recuerdo bien si en el año 99 el año 2000 2001 por ahí por ahí en esas épocas nike utilizó una equipación muy muy similar a esta que ofrece pues homenajeando bueno pues a ese equipo del barcelona en aquellos años estaba rivaldo clibert y esos jugadores tan míticos del barcelona bueno como veis aquí 13,90 y pico baratísima la camiseta muy muy chula bien detallada bien hecha el único problema que por ponerle una pega el parche de la liga que bueno podría ser mejorable pero del resto está muy pero que muy bien muy pero que muy bien camiseta talle xl y como siempre y esas camisetas pues no ya sabéis que yo soy del deportivo de la coruña aunque este año pues nos vamos a ver en segunda pero estas camisetas no las suelo utilizar no porque las traigo para enseñar en el canal os propongo un reto si llegamos a los 100 likes que yo creo que es fácil llegar es fácil llegar tenéis que dar al botón de like si llegamos a 100 likes sorteo esta camiseta esta que estáis viendo aquí está que estoy sosteniendo con las manos con el número 10 de messi por supuesto es una talla xl que yo siempre pido todo grande talla xl pero bueno es una camiseta que se puede poner cualquiera cualquiera que tampoco somos tan grandes todos lo dicho talla xl esta camiseta del barça si la queréis si queréis que la sorteo en el canal como muchas otras 100 likes os dejo ese reto ahí 100 likes y la sortearé y haré bueno el vídeo pues anunciando el sorteo y como haremos pues como siempre seguramente no pues comentando etcétera etcétera por eso 100 likes en este vídeo y sorteamos esta camiseta de lionel messi así que nada espero que os guste los saldrán los madridistas y los de atlético madrid en blanco está la camiseta tal no os preocupéis me ha llegado primero esta la del barça es la que me ha llegado primero y por eso hago el vídeo cuando me llegue la de madrid y las demás pues haremos más vídeos así que nada habrá habrá para todos no os preocupéis nos vemos en siguientes vídeos dejad vuestro like como siempre suscribiros al canal para ver más vídeos y nos vemos en el próximo hasta luego